Música La danza cachacaya, el barrio de asilo Desviendo los carnavales, año 2017, aquí en este escenario de concurso Para el deleite de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas Música 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 Parte de la coreografía que nos demuestran los hermanos y hermanas Del marre vacío del distrito de Ucicayo, provincia de Carabaya, región Puno Música 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias hermanos del marrio de Asillo, por ser partícipes. El propósito de la Municipalidad de Hicicayos es hacer que toda la población, año tras año, revalore esta danza originaria que identifica al poblador del distrito de Hicicayos, provincia de Carabaya, región Puno. Bajo la atenta mirada del miembro del jugador calificador designado para esta oportunidad Bajo la atenta mirada del jugador calificador Los hermanos y hermanas